¡Familia, vengan a la cocina! Es noche de Super Bowl y para un buen Super Bowl necesitamos un buen snack, mi querido Pedro. Hoy a las 5 de la tarde por el 7, ya lo saben, y ahorita estamos... Esta es la parte que más disfruto, chico. Camarita, por favor, acércate, vean nada más lo que vamos a preparar. Aquí están los niños. ¿Los gustan los nachos? Sí. Yo me voy con ellos, nada más, porque para estar cerca de ellos. Tú ayúdame a encargarse de ellos. Vamos a preparar unos nachos para este Super Bowl. Antes de que nada, ¿a quién le van? ¿49? ¿Chips? Yo los chips. A los que están guapos. A los que están guapos. A los que están guapos. A los que gane, claro. Yo sí le voy a los 49. Entonces vamos a empezar con esta receta. Vamos a hacer estos nachos imposibles con un chile, mi querida nacho. Mucho chino. No sé si te tenga que preguntar esto, pero ¿el aguacate? ¿Está agotado o qué? El aguacate lo usamos para el guacamole, pero lo podemos traer para acá. Ahora, vamos a empezar. Vente para acá o no sé en qué cámara estamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro chile. Esto que ustedes están viendo aquí es el aceite o la grasita que suelta el tocino. Entonces vamos a usar esto para darle todavía más sabor. Lo que hice fue sofreír, más dicho, freír un poquito de tocino y esta es la grasita que le salió, ¿ok? Huele buenísimo. Huele muy bien. Por favor, vas a agregarle cebollita y ajo picado. Ahí está todo esto juntito. Échaselo todo. Y lo vamos a empezar a mover. Vamos a empezar a dejar que esto se empiece a sofreír un poquito. Ahí está con la grasita del tocino. Muy importante. Sí, sí, sí. Pueden empezar a comer. Ah, empezamos, pero porque nos dio las ganas. Porque son niños, ¿verdad? ¿Tú también eres niño o qué? Un poquito. Fueron ellos, fueron ellos. Ajá, yo les estoy dando un poquito para mí que sirva y la cebolla. Sí, vamos a echarle la cebolla y también vamos a ponerle carne de cerdo, ¿ok? Carnita de cerdo. Si no les gusta la carne de cerdo, también pueden usar carne de res o carne de pollo, no importa, ¿ok? Les voy a decir algo. Esta receta me gusta porque es una receta muy barata, pero abundante, como pudieron ver. ¿Para cuántos te gusta que alcance, Pedro? Esto fácilmente, pues, para mi casa, para una persona. ¿Para qué? Para luego. Cuatro, cinco personas, ¿no? Yo creo que sí. Entre cuatro y cinco, inclusive todavía más. Yo diría que hasta unos ocho. Porque es un snack. Faltan porque si hay hot dog, la hamburguesa y todo eso. Entonces, una vez que esto empiece a sofreír, ahí está. Mira, ya está empezando a cambiar de color. Vamos a condimentar, ¿ok? Muy importante. Un poquito de sal. Sin miedo a las tomas. Vamos a ponerle también comino, muy importante. Esa especie que le da mucha personalidad a nuestro platillo. Y vamos a ponerle también un poco de paprika o pimentón, como lo conocen allá en España. El pimentón rojo. El pimentón rojo, ¿ok? ¿Saben de qué está hecho el pimentón? No. De pimiento. ¿Sí? ¿De qué? Pimiento. Así es, son pimientos de sidratos. El pimiento morrón se de sidrato y después de eso se hace un polvito, ¿ok? Huele buenísimo. Esto huele muy bien, ¿verdad, Mina? Entonces, lo que vamos a hacer es, usted va a poner una noche antes los frijoles a... ¿Remojar? A remojar, exactamente. Me encanta como la escuela, ¿no? Tú dime lo que yo te ayudo, ¿eh? Ok. Ahorita me vas a ayudar, vas a ver. ¿Cuánto tiempo lo remojamos o qué? Toda la noche. Toda una noche, toda una noche, exacto. Toda la noche, vale. Entonces, vamos a ponerlos y los cosemos. Vamos a agregarlos. Ay, lo que tienes ahí adentro, no lo sabía. ¿Cómo? Yo pensé que morías aquí arriba, pero lo haces ahí. Sí, aquí vamos a dejar que se empiecen a concentrar los sabores. Entonces, es muy importante que una vez que rompa el sabor, vamos a bajar la temperatura media y vamos a dejarlo ahí cocinando durante varios minutos hasta que empiece a cambiar de color. Usted va a ir probando de sal, de pimienta y lo va a ir ajustando, ¿ok? Perfecto. Ahora, una vez que ya está, por favor, Pedro, muéstrale a la camarita, a mi ranita, a ver si te puedes acercar, ranita. Mira, acércate para que veas la textura, para que veas la textura de cómo debe de quedar nuestro chile. Ahí está. Un chile espeso, un chile imponente, un chile delicioso. Con bastantes carnitas. Exactamente. No, así ya está. No, ese ya está. Aquí tenemos un plato que, de hecho, me pedido, Pedro, por favor, vente, vamos a emplatarlo. Vas a ponerle una buena cama de chile encima de los totopos. Sí, esa porra. Ahora, pueden ser totopos, pueden ser papitas. Pónganse creativos en la cocina que de esto se trata, ¿ok? Ay, qué delicia. Ahí está. Ya le pusimos eso. Chicos, ¿les gustaban el queso? ¿Qué quieren? Quesito, mucho queso. Bastante quesito. Bastante quesito. Échale queso, señor. Adentro del plato, ¿eh? Sí, perfecto. Cremita. ¿Ok? ¿Quieren crema? ¿Qué quieren? ¿Les gustaban crema? Muy bien. Queso. Ahí estaba. Ay, no me digan que no me santoja en casa. Ok. ¿Tenemos? Hoy se vale súper bo... ¿Qué es esto, mi tío? Hoy no piensen en la dieta, por favor. Hoy sí se vale romperla en la... Por el día que es del Super Bowl. Ahí está. Qué rico. Ay, qué rico. Le acabas de poner el tocinito frito. Le vamos a poner también chorizo. Frito de choricito. Y también, a ver, esto ya es cuestión de gustos. A mí me gusta ponerle un piquito de gallo, pero en esta ocasión le vamos a poner un poquito de cebollita. Y también jalapeños para aquellos que comen picante. Si no, también los pueden dejar a un lado. ¡Suscríbete al canal!